El proyecto Ausmel demandó una inversión total de 39.5 millones de dólares del Tesoro General del Estado, erogados desde 2008 en varias etapas, mismo que fue totalmente cancelado por la empresa metalúrgica Vinto. Justo concluimos el préstamo que nos ha hecho el Tesoro General de la Nación, de 39.5 millones de dólares para nuestro proyecto, que ya no es proyecto, para nuestra fundición Ausmel. El año pasado Vinto generó 3.5 millones de dólares de utilidades netas, y este año se espera superar esa meta, ya que sus deudas se reducieron considerablemente con la liquidación del préstamo del proyecto Ausmel. Además de ello, no solamente han sido 39.5 millones de pagos, sino que han pagado intereses y también algunos temas administrativos que han cubierto, creo que llegó hasta 34 millones de dólares. Pero es la satisfacción de, tanto de técnicos como de trabajadores, de haber cumplido con este reto. Actualmente la empresa metalúrgica Vinto tiene una capacidad instalada para producir 18.000 toneladas métricas finas de estaño por año, por lo que se trabaja con 10.500 toneladas de concentrados que produce Wanuni, con las 4.500 de Kolkiri y con las 4.500 de las cooperativas mineras. Esta cantidad de concentrados garantiza la alimentación del horno Ausmel.